Te cuento un secreto, el profe Federico es nuestro secretario gremial. Y es lindo hacer porque nuestro secretario adjunto es el profesor Mario Contreras. Pero de todas maneras, lo interesante de esto, como siempre agradecido, es que nos ayude a confirmar y a divulgar esta situación, que sí estamos de paro activo, sin concurrencia a los lugares de trabajo. O sea, en paro, como lo ha llamado la Inter, Sindical Universitaria, hay tantos docentes, no docentes, estamos, y otros gremios educativos, todos de paro. Y como siempre decimos en este gremio, en los gremios convocan, el docente decide. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más Sonrisas Felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos, en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate de todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. ¡Argentinos, desde la cuna! Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, Musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagarle 100 en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Musimundo, parte de tu mundo.